Muy buenas, te saludes de Rocadragón. Si has visto Juego de Tronos, sabrás de qué te hablo. Y hoy vengo a hablarte de las tres objeciones, barreras mentales clásicas. La primera es el dinero. David, me encanta lo que haces, quiero hacerlo, pero no tengo dinero. Y realmente esto no te puede frenar, al final es algo mental, esa es una decisión que tienes que tomar. Si realmente entiendes el valor de lo que te estoy aportando, entiendes el valor de la oportunidad que tienes delante, vas a conseguir el dinero porque entiendes que es importante para ti, porque entiendes que con esto vas a cambiar tu futuro y tu realidad. Por tanto, no te limite el dinero, simplemente tienes que hacerlo sin pensarlo más y de esa forma tomar la decisión, generar esa historia de éxito con la gente que te rodea, de que tú sí que tuviste el valor, tú sí que entendiste la oportunidad y pronto pudiste arrancar tu negocio digital y empezar a cambiar tu destino. ¡Chao, chao!